¡No, no, no! No, no, no queremos devolución Te fuiste al país de los charros Cambiaste el servicio por los tacos Fuiste por lana, saliste tranquilada No vuelvas, no vuelvas, calaverita rumbera Te lo dice, te lo dice el chanchito volador O sea yo te tengo No, no, no No queremos devolución No, 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 no No queremos devolución No, no, no No queremos devolución No, 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 no No queremos devolución Laura, Laura, Laura No vuelvas al Perú Laura, Laura, Laura No vuelvas al Perú No, no, no No queremos devolución No, 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 no No queremos devolución Te fuiste al país de los charros Te fuiste al país de los charros Cambiaste el servicio por los tacos Fuiste por lana, saliste tranquilada No vuelvas, no vuelvas, calaverita rumbera Te lo dice, te lo dice Te lo dice el chanchito volador O sea yo te tengo No, no, no No queremos devolución No, 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 no No queremos devolución No, no, no No queremos devolución No, 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 no No queremos devolución No, 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 no